Tu mirada de... ¡Callate la boca! Tengo que escuchar música antes de ponerme a grabar. ¡Guardando tu mirada! ¡Eeeeh! 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 Che, ¿esto es que... ¿Para Tijuana a la Escondida? No, no, no. Ah, yo quería jugar a Tijuana a la Escondida. Si, para que te encuentre y te... Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te encuentro en holotomía Que te encuentre en tono lo que no te da No, che, dejá de meterse coca en la nariz, boludo. ¿Qué hay que hacer acá? ¡Ahora, ahora! ¡Pará! ¡Chst! ¡Quieto! ¡Pará! ¡No me distraigas! ¡Prendemos una base! ¡Prendemos una! ¡No, no tengo la computadora prendida! O sea, recién la acabo de prender en este momento. Bueno, cuando se... Se ponga de poner una base y rapeamos. ¡Bien! ¡Bien, motherfucker! ¡Y es que no aguanto! ¡Eh! ¡Dulcio travesura! ¡Tu, tu, 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 tu! La verdad es que chiqui, ah! Dejás cambiando la máscara, eh. Dejás cambiando la máscara a mí como un boludo. Dale vos, dale, dale, esto es rápido. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Homicida! ¿Cómo puedo cambiar la máscara? ¡Ah, la cambia chiqui nomás! ¡Vale! ¡Brayan! En 3, 2, 1... ¡Es un retrasado! ¡Se temita! ¡Chiqui! ¡No! ¡No! ¿Yo te tengo que matar, Lucho? ¡Una linterna que tengo! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡A los 3 minutos vos te dan una escopeta! ¡Ey! ¡Pero yo no quiero hacer otra cosa para pegar boludo! ¡Ah, chiqui! ¡Ah, chiqui! ¡No, no, 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 no! ¡La cosa es que tiene un machete! ¿No tiene un machete? ¿Porque esto es ma-ma-ma-trucho? ¡No tiene un machete! ¡No sé! ¡A mí me cagaron! ¡Mira linterna boludo! ¡No te iba a pegar así! ¡Chiqui! ¡Te voy a encontrar y te voy a hablar! ¡Qué lucho contra los! ¡Jajaja! ¡Chiqui! ¡Te voy a encontrar y te voy a hablar! ¡Qué lucho contra los! ¡Pero yo me hice el Superman boludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero yo pensé que tenía el machete ya! ¡Pero es que bueno acá no me vio porque vamos a pegarlo! ¡Chiqui! ¿Por qué no haces de cuenta que te voy a violar y salís? ¡Ah! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Ah! Lo peor es que yo puedo ver a... O sea, si yo soy el equipo de Chiqui, ¿lo puedo bochear a Lucho? ¿Porque yo se me da...? ¡Ese es el edificio! ¡Jajaja! ¿Por qué? ¡Yo puedo ver a Lucho! ¿Me ves a mí también? ¡Nil! ¡No! ¡Ale Chiqui que está de espalda! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡Eso está mal! Porque yo puedo verte a vos. O sea, te puedo chusmear nada que ver. ¡Claro! ¡Nada que ver eso! Mirá, lo peor es que me voy a estar apuntando acá a la linterna en este momento. Mirá. Está disparando ahí. Eso está mal. Por ejemplo, mirá. ¡Eso está muy mal! ¡Chiqui! Digo, Chiqui. Digo, Chiqui. Escapada ahí porque está yendo para ahí. Eso está mal. No, pará que me quedé trancado acá a la puta madre. Alguien entró ahí, el Tana que no sabía, bol. ¡Callate vos! Bueno. Pará que se me complico. ¡No me dejas salir vos! Está muy filazada cuando venga. Está muy filazada cuando venga. Es que no puede estar, porque no es muy grande el mapa este. No puede estar muy lejos. ¿Qué dice Brian de Whatsapp que me contaste? A ver, pará. Está empagallado entonces. No puede estar ahí, Chiqui. No puede estar ahí, Chiqui. El pendejo se escondió. El pendejo se escondió en el mismo lugar donde me escondí yo al principio, Lucho. Y vos sabés que no sé dónde estaba, ¿no? Ah, bueno. Pero yo estaba en el mismo lugar, bol. Estaba en ese lugar porque vos no me viste. Sí. Ya sé dónde está. Estaba en el chico. Ya sé, ya sé, ya sé. A ver, vamos a ver si lo encuentra. Yo no sé si se... Estaba en el chico. Estaba en el chico. No me acuerdo. ¡NOOOO! Está por acá. Tres, dos, uno, chiqui. ¿Y ahora qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Unas capasitas de una chiqui? ¡Sí! ¡Mira dónde estaba! ¡Piedad libre para todos mis compañeros! ¡Jajaja! 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 Vos pasé por lo mismo. Yo te quise... Apunte como va a pegar Tepi. La linterna. El umbroto ahí. Me dije que está. Me hizo mierda. Mi mamá del niño. Chiqui, pasame. Esperá que te dan boli, güey. Sí, vos. Respirá bien, cabeza de choto. Tengo problemas, boludo. Yo fuera de juego. Pero eso no sabemos. Bueno, yo voy sin linterna de última. Voy a puño para que no me vea. Ah, para peor... Para peor no podés... Eh... Yo me quedo lado. ¡Ah, pará! ¡Y yo contra usted! ¡Claro! Porque vos me mataste, Gil. ¡Ah, no! Y te vamos a violar, ¿tá? Chiqui, un puérete. Hace de cuenta que yo... Es toda la carne que hay en la carnicería. O sea, acá todos saben de dónde la saqué, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¡Cállate! Eh, está bien. ¡Cállate! Es que nos va a matar. O sea, si lo encontrás es fácil. ¿Escuchan eso? No. 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 Y encima lo peor es que te... Ahí me vibra el Justin, boludo. Como que... Sí, te vibra, te vibra el Justin, sí, cuando... Cuando estás cerca. No. Pará que no traje forro, boludo. La concha, señor. Pará que yo... Che, yo acá la tiré a la... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Que estoy grabando! Ah, no. Ah, disculpá. Bueno, pasa que... Acá es donde traigo la gente, boludo. Me voy a pegar un cagazo cuando me empiezo a vibrar el Justin. Sí, porque cuando te dirás que estás cerca, ¿no? Sí. A mí por ejemplo en este momento no te pasa nada, boludo. Dale, dale, dale. Tengo la gana bastante mía. Nancy, que te falta un minuto. Te falta un minuto y veinte. Y nos dan... Nos dan este... La escopeta y te vamos a violar. Quiero que lo sepas. Lo peor es que yo no sé dónde está el lucho, porque no me salta el mapa, boludo. Te tendría que saltar, ¿no? No. Sí, tendría que saltarte, sí. Pero no, no te salta. ¿Dónde verga está el chiqui? No sé. No. Eh... Ah, y un minuto. ¡Salimos por él! ¡A huevo! Ah, yo me voy a poner a grabar. No, se acordaba una hora y media de tarde que tenía que poder grabar el toco. Este está bueno... Este está bueno... Tipo grabarlo de todas las perspectivas. No sé cómo estés. Ah... Sí. Un día que nos juntemos todos, que seamos los cuatro, por lo menos... Que seamos cuatro. Felices los cuatro. ¿Por qué cuatro si somos cinco? Bueno, porque nunca estamos los cinco juntos. O sea, no venga a discutir cosa que es muy obvia. ¿Dónde están Gil? No. Vamos a hacer 4 juntos y vamos a creer que seamos 5 17 segundos chiqui, no te creo por la impresión Tengo uno al frente mío Adiós baby Te lo veo porque está cerca el puto 5, 3, 2, 1 Listo, dame la escopeta que lo cago con el aso Vamos Lucho Mirá que yo te quedo en el barrio Lo tenía al lado blu Pasó por el lado mío blu Yo estaba calladito Andá lavaste la coba este gacho de ti Chupame la poronga puto No me acuerdo que anoche salió muy bien ¡Ordinaria! Yo no hice nada, yo no hice nada Me mataron a lo malo Porque no fui bestia, no hice nada